Sí, dale, contame. Este loco anda inmotivado, primera, porque como ahí está mi tía, va de papá de él, y está la mamá. Sí, la mamá. ¿Mamá quién? La mamá. Vaya. Y quiere que... Ve. Vaya. Y como están ahí, y vino él, y como la Jocelyn según en la mentalidad de él, son novios. Ajá. Ajá, es el chiste que contó la mamá, es el chiste. ¡Aquí fuera! Espérate, entonces yo vio probar la máquina, y iba entrando la Jocelyn, y la abracé, y le dije, y ella volteaba a ver para afuera, y me dijo, ajá, te va a regañar Franky, ¿no? Me dijo, es que hoy lo dice, o loco, chau, me dijo. Eeeeh. Porque estaba a los papás, y ya está en beso, y le dije, bueno. O sea, prácticamente por no hacerlo sentir mal. Ajá. Ajá. Vaya, y vino, y se los presentó a su papá, y los papás lo felicitaron, hijo, le dijo al papá. Ajá. Por, por Dios, yo a tu edad, mi día conoció a una mujer, y vos hasta novia tenés acá, está bueno. No, que hasta allí los tenía allá. Es excelente, le dije, y por eso que el niño anda así trabajador, anda motivado. No, andas motivado. Ajá. Ponete a trabajar al máximo, hijo, por Dios. No, aquí a brotar, y las mazorcas que las hiciste. Ah, ahí están, ve, aquellos sacos que están ahí, son tres sacos, cada saco tiene diez, y diez, y diez. Ajá, ya me han dividido. Ajá. Y que hacemos nosotros ahorita, pero no. Aquí vamos. Ahí, ahí, ahí la mesa, ya vengo. Mira cómo siguen allá. Hola, gorda. Hola, gorda. ¿Cómo siguen? No es por nada, no es porque yo las, no les voy a decir esto, pero no es por hacerlo sentir... Mal. Mal, va. Ajá. Pero se mira bien chivo, de lejos se mira, de lejos, de lejos se mira bien bonito, bien alegre. De cerca también, dijo Yance. Pero, o sea, imagínate, imagínate que esto, cómo se mira de día, y ya de noche, con las luces de colores. Jeeeeh. Y ya. Qué chiva. Sí, se mira chiva. Ajá. Hay unos que tienen ya muchas pasadas, porque llegan en... Ajá. Y crees que si, por ejemplo, se pinta ahora, ya en la noche, todavía no se puede usar? Bien, se tiene que... Bueno, si se despinta, se despinta de mala suerte, pero que se va a usar, se va a usarla. Sí, sea como sea, se va a usarla. Sí, sea como sea, se va a usarla. Sí, porque, por ejemplo, hay unas pinturas que cuando las pintan así, por ejemplo, ahora, y le echan agua así, por ejemplo, la apilé la norma. La apilé la norma estaba molesta porque como la pintaron en el mismo ratito, y en el mismo ratito la usaron, le echaron agua, prácticamente se... Ajá, está bien, bien fea. Sí. Pero como es que no sale allá, así que lo podemos hacer. Ajá, es cierto. Ya casi terminamos. Ah, bueno. Ya solo algunos detalles faltan nada más. Ya, lo último. Todo se limpia y todo. Ah, ok. Y echamos el agua. Bueno, entonces, suerte chico. Me avisan entonces para estar preparada, porque necesito venir a ver. Bueno, vamos a seguir allá. ¿Y le van a poner manteles también? Sí. Sí, sí, sí. No es por nada, pero ahora veo más grande todo lo del buffet. Es que no. Sí, le hemos puesto montadas en mesa. Vuela. Se compraron más cosas, va. Se compraron más de esos shopping. Ah. Se compraron más utensilios de cocina. Se compraron más sillas, más mesas. Qué chivo. Imagínense que ocupe como unas cinco mesas solo para postres ahora. Las mesas de la L son para postres. Oh. ¿Y todo esto para comida? Y todo esto para comida. ¿Y todo esto para comida? Las primeras cuatro mesas van a ser para niños. Y luego ir para allá para adultos. Unas tres meses, quizás. Depende cuántas cosas, pero cada vez compras. Es que sí va a haber bastante comida. No hombre, si ahorita yo andaba comiendo así poquito por poquito. Si yo me voy a dar una vuelta ahí, todo lo que él hace ahí, solo de comida. learning. Que pollo quedaría aquí carne. Ajá, chichamos. Chicharro. Los chicharrones están ricos. ¿Qué quieres decir? No. Los vamos a picar. Dele a pasar. No, y la tiene todavía, dele estáтов. No, esto no era agresivo co al andar. No. Esto no era agresiva cuando andaba así. No, porque andas como en busca de agua, de cosas dulces y así. en la fuente va a llegar a tomar esta es cierto, en la fuente está bueno que ponga así como aquellas cositas que para los pajaritos quedaría bonito pero eso sí que le cagarían todas una chica atrás ok, delen, delen, trabajen Alejandra está ocupada yo ando a descansar a las mesas yo decía ayúdame 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 ve ve filipimba como que no está en normal filipimba este filipito traétela como yo me las traje ajá ay dios oye ah sí, para poner silla como cuántas hijos el que no sé todas las mesas todas las sí, porque hay va a haber más gente por qué no traje un marcador y le ponemos una N a las nuevas y así la guardamos no 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 que no no lo con pinta uña no 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 puede ir a la tienda dice que no puede ir a la tienda no quiere que vaya yo ya no puede ir a la tienda con pintalabios con pintalabios con pintalabios por qué no lo hace y esto lo tiene mal ahorita se va a ir con la lavada acuérdense que es solo por hoy no importa si se despinta mejor todavía porque es para otro evento grande que tengamos es cierto pero yo creí que iba a ser así por siempre ¿cuántas hemos tenido ahorita? no, todas todas las n de enano las n de enano las n de nuevo tal vez les crean y el diablo dijo las n de enano si, así dijo ahí va la chiquitín para la tienda mire yo pensé que era para la tienda si la traes para la tienda es que nosotros somos el dúo dinámico mire, vamos a decir algo cama yo, usted sabe que es 100% macho wow ya sé que es lo que va a decir sí vos también va sí pero qué, qué, qué pero es que era viviendo no no, men en la bodega porque como sabe que ahí está armando pues es que ahora nosotros andamos a la puerta pa pues sí ah, pues sí que era lo que vas a contarnos no, es que con esto lo corro yo cama no se siente como reemplazable no no, no reemplazable como celoso ajá no por qué por nano es que cama no lo piense mal sino que nosotros somos amigas con Anika cama es que no lo piense mal tú tienes que entrar en el club como nosotros ay yo no es que no es como tú tienes que llevarte con todo bien y que es que es que mira con pollo ya vas a ver ve que mi pollo ve pero es que yo tampoco voy a darme ni pollo y así ah bueno bueno ¿quién? aquí ya vas a ver me despido ya vas a ver ya te va a empezar a llamar vaya ya ve es que es que ya son como un dúo ustedes dos entonces cama este este aquí o vea ah ok ok ah pues ya regreso entonces vámonos bueno vamos a ir a la cocina para ver cómo están las mujeres ¿dónde están las mujeres? vamos a ir a ver cómo están las mujeres las cocineras porque créanme que ahorita tenemos un banquetazo de respeto y más que todo es para los trazos ¡Ela chicle! ¿cómo ha cambiado chicle? ¡Ela! en bicicleta para la tienda porque nadie quiso ir bueno vamos a ir a ver hola tía Yany ¿cómo están? uy voy a meter esto a la refri porque se me anda derritiendo ¿cómo vamos Yany en la cocina? ¿vamos bien? ya terminó lo suyo ya terminó lo mío oh entonces vamos a ver qué es hola tía Yany hola con pollo de la plancha oh ah ya sé como esto solamente lo he visto así como en una carta de algún restaurante pero que lo haya probado si nunca lo he probado hoy lo vas a probar ajá si es que me puede ser una de jalapeño también ah bueno pero si se mira bien rico bien oloroso huele mucho a champiñones Patti ¿cómo vamos? es que si tenés paciencia va mal ¿por qué mal? ¿por qué? ¿por qué mal? ¿por qué mal? ah ¿se te recoció? no lo que pasa es que cuando se fue como la puse se te pegaron ajá estoy haciendo paciencia ¿va que no es tan difícil hacer una lasaña? ¿o sí? más que todo es como la preparación de la carne no ¿cómo? o depende o sea ¿de qué es esta? esta es de pollo y de carne pero más o menos ¿cómo es el procedimiento de una lasaña?